Según el capitán Diego Leonardo Aceros, comandante de la estación de policía de Barranca Bermeja, alias Dumar y Alberto, de 24 y 36 años, fueron capturados por las autoridades distritales y en su poder fueron hallados dos celulares y un arma cortopulsantes con los que intimidaban a sus víctimas para despojarlos de sus pertenencias. La tarde de ayer, mediante labores de patrullaje y con información de la ciudadanía, logramos la captura de dos sujetos, los cuales, en el barrio Olaya Herrera y en el barrio Cincuentenario, hurtaron a dos menores de edad, una de 14 años y la otra de 15 años. Con un arma blanca, hurtan dos celulares. En la Y de Santana, en el sector conocido como la Y de Santana, se logra la captura de estos dos sujetos, la incautación del arma blanca, la recuperación de los dos celulares y la incautación de una motocicleta, en la cual estos sujetos, a bordo de ella, cometían los ilícitos en toda la ciudad. Con esto le damos un parte de tranquilidad a la ciudadanía de Barranca Bermeja, la cual ha venido sufriendo con el tema de hurtos a personas y hurtos en todas las modalidades. Una mujer residente en el barrio Bucarica denunció que fue víctima de un conductor de un taxi quien la habría atropellado a ella y a su mascota, como se observa en un video de cámara de seguridad del sector. Al parecer, el conductor siguió su marcha y no se detuvo para auxiliar a la mujer, quien interpuso la respectiva queja ante la estación de policía de Florida Blanca. Mucha atención que una mujer fue asesinada en el sector rural del municipio de Landazuri. Al parecer, el homicidio se suscitó tras una violenta riña en la vereda Plan de Armas, en donde un hombre le habría disparado a su propia hermana y a su compañera sentimental. La primera murió en el lugar de los hechos y la otra resultó con heridas. Las autoridades se pronunciaron sobre esta grave situación de presunto feminicidio e intolerancia. La primera murió en la relada La primera murió en el lugar de los hechos y la otra resultó con heridas. L moldillozie a großes Rodríguez